Hola. Bienvenidos al canal de Noticias 247 Noticias, últimas noticias actualizadas durante el día. A los 47 años falleció el cantante y actor Pablo Montero. El cantante y actor mexicano Pablo Montero murió anteayer en un hospital de esta capital, donde estaba internado desde hacía varios días debido a un problema respiratorio que se le complicó con una anemia. Suscríbete al canal de Noticias 247 Noticias. El fallecimiento de Pablo Montero, nombre artístico de Oscar Daniel Hernández Rodríguez, fue confirmado por su exesposa a diversos medios de comunicación y por la Asociación Nacional de Intérpretes en un mensaje en Twitter. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes México comunican el sensible fallecimiento del intérprete Oscar Daniel Hernández Rodríguez, mejor conocido como Pablo Montero, informó la entidad al enviar condolencias a sus familiares. Suscríbete al canal de Noticias 247 Noticias. Miembros de la comunidad artística y política expresaron su pésame por la muerte de Pablo Montero, como la cantante Bernácula Aida Cuevas y el diputado y actor Sergio Mayer, me duele el pecho de escuchar esta noticia. Una gran pérdida para el mundo de la música, pero es una pérdida aún más grande para los que tuvimos la fortuna de conocerte. Tendré a tu hermosa familia en mis oraciones. Descansa en paz querido Pablo Montero, comentó Aida Cuevas en su cuenta de Twitter. Suscríbete al canal de Noticias 247 Noticias. Mayer publicó en su cuenta de la misma red social. Lamento profundamente el fallecimiento de Pablo Montero, gran persona y talentoso cantante mexicano. Fue un padre ejemplar, deja un gran legado familiar y artístico. El cantante, compositor y actor conocido artísticamente como Pablo Montero, cuyo nombre de pila es Oscar Daniel Hernández Rodríguez, nació en Torreón, Coahuila, México, el 23 de agosto de 1974. Pablo Montero es conocido en Latinoamérica y en la comunidad hispana en los Estados Unidos. Inicialmente más conocido como cantante, su fama como cantante le abrió el camino para iniciar su carrera como actor. Así fue el reencuentro de Pablo Montero con sus hijas tras participar en la Casa de los Famosos. El actor reveló que, durante su estancia en el programa, pensó varias veces en salirse, porque extrañaba a su familia. Después de una polémica participación en el reality show La Casa de los Famosos, Pablo Montero salió del encierro, para volver al mundo real y encontrarse, después de varios meses, con sus hijas. Esto sucedió debido a que el formato de dicho programa constaba en que los participantes estuvieran dentro de una casa desde finales de agosto hasta el 15 de noviembre. Por tanto, el artista estuvo casi tres meses sin ver a sus hijas Carolina y Daniela. Durante el tiempo que estuve dentro de la Casa de los Famosos, soñaba con volver a ver a mis pequeñas. Cuando llegué a la Riviera Maya, donde ellas y su mamá, Carolina Van Wieling, viven, decidí darles una sorpresa, contó Montero para Tudnotas. Gracias por ver el video.